¿Qué pasa cuando se nos degolla un tornillo? Hay que sacarlo Quería hacer esto en metal pero estaba más complicada La pija que ya vieron Le corté como ya vieron la cabeza Y vamos a sacarla Que sucedería lo mismo con un tornillo normal si fuera metal Y también vamos a hacerlo con estas pijas Que ya como ya vieron ya les barrí aquí la cruz Pues la forma donde entra el desarmador Entonces vamos a sacar estos tornillos Vamos a ver como le haríamos Aquí tengo estos cuatro sistemas que son para quitar tornillos rotos Este de aquí es el más tradicional El que vemos normalmente en las tapalerías Que se tiene que perforar el tornillo Y luego meter esta parte junto con un volante Esto lo vamos a ver Y girar de modo que vayamos sacando el tornillo Esta funciona igual nada más que en vez de ser como espiral Es de esta forma Este le llaman que es más para tubo Para sacar tubo roto Cachos de tubo roto Pero también nos puede servir para tornillo Tengo este que está pensado más que nada en pijas Como se puede ver la foto aquí En pijas barridas En tres diferentes tamaños Y está este Que este está muy bueno porque Es como las fotos que le subí al Facebook Ya que aquí tiene la punta de broca Y de este lado tiene las espirales como estas Esta se me rompió Pero aquí está este más completo Este no se me ha roto todavía Aquí está la broca Y aquí está la espiral al revés Y esto una gran ventaja de estas De la marca Alden Progravit Esta Con un desarmador de impacto Hacemos el primer paso de perforar Es ya la medida adecuada Y luego volteamos Y ya tenemos el espiral Por ejemplo aquí Aquí te indica Para este que broca debes utilizar Use O bueno está en inglés no use 19.64 O sea hay que Antes de Obviamente porque está plano Tenemos que perforar Con una broca de 19.64 Lo voy a usar este Igual esto Drill 3 octavos Para usar este Hay que hacer primero Una perforación De 3 octavos Y estos de aquí También nos dicen Está muy apretado esto Pero Aquí también nos dice Para Este Este es del número 3 Del número 2 Del número 1 Para Ha de ser para Pijas PH1 PH2 PH3 Entonces Vamos ahorita A quitar esos tornillos Y vamos a ver Como Como lo haríamos Entonces Suponiendo que yo tengo Ya mi tornillo roto En este caso es una pija grande Repito puede ser un tornillo normal Lo primero que voy a hacer Hay que perforarlo Pero Muchas veces Al estar perforando Se nos barre la broca Y nos queda el hoyo Muy acá Muy acá Entonces Para asegurarme De que quede en medio La perforación Para que nos sea más fácil Voy a agarrar un punzón Y le voy a dar en medio Para que no se nos barre la broca Voy a usar este grande Me dice que utilice una broca De 1964 Aquí está Voy a ver si con eso es suficiente Tengo un maneral Con el que voy a usar esto Lo pueden hacer también Con un taladro Que tenga velocidad baja Pero lo voy a hacer En En el Maneral Porque Aquí voy sintiendo Siento que voy sintiendo Agarra Es importante Hacerle la perforación Adecuada Si luego más chico No entra Si luego más Más grande Entra de más Y no agarra Ya está saliendo Y lo mismo es con esto Se hace la perforación Nada más que en vez de usar este Pues se ocupa este Tiene los filitos De tal manera que dándole la vuelta izquierda Pues Lo sacaríamos Ya salió En este caso fue una pija Pero puede ser un tornillo normal Es la misma forma de Proceder Con las pijas que tengo aquí Vamos a ver este Lo bajo a velocidad 1 Le pongo reversa Despacio Tiene que ser muy despacio Listo Ya tenemos afuera la pija Este es el número 2 Es el que tengo roto Voy a ver si aún me sirve Primero le voy a dar Con el lado de la broca El perforo Calento Hay que lubricar Y luego paso Al modo de la espiga Ya vieron que fácil fue Básicamente este tiene Los dos pasos en uno Pero para tornillos pequeños La broca Que es del tamaño adecuado Y la espiga Lo primero que hicimos aquí De manera más grande Esto es para tornillos más chicos Y viene los dos en uno Por eso es este que Me gusta mucho Este es el que se me rompió El más usado Bueno amigos Espero que les haya gustado Pero sobre todo Que les sirva Cualquier duda Pues ya saben Como que les pueda yo ayudar Adelante Espero que este mes Sea de muchos Videos Y ya estoy haciendo Mis primeros pininos En el torno Y si aquí Esto todavía me falta Acabarlo bien Porque Todavía tengo muchos errores Pero bueno Ya estoy haciendo Mis primeros pininos Ya les subiré videos A ver que tal A ver que les parece Bueno Muchas gracias Y nos vemos El próximo video